Que paisaje, que belleza, hay tanto por conocer Y es que Honduras está adentro, conócela, conócete Hablo de un país lejano, difícil de conocer Hablo de una tierra hermosa, de la que te vio nacer Donde quiera sus paisajes son sorpresas de color Que espectáculo, que hermoso es tu país en su esplendor Que paisaje, que belleza, hay tanto por conocer Y es que Honduras está adentro, conócela, conócete Que paisaje, que belleza, hay tanto por conocer Y es que Honduras está adentro, conócela, conócela, conócete Conócela, conócela, conócela Y es que Honduras está adentro, conócela, 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 con